Música Amigos de nuestro Salón VIP, bienvenidos. Tenemos una función especial hoy, porque normalmente no va a ser el jueves o el viernes, porque nuestra invitada queríamos que viniera mañana, Día de la Mujer, entonces lo vamos a adelantar el festejo, porque mañana se nos va de viaje esta chica pobrecita, está viajando mucho, sacrificándose mucho, nuestra querida amiga Francina Pedrini. Buenas tardes, Francina, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Caño, y bueno, gracias obviamente por la invitación como siempre. Adelantado también como siempre, el Día de la Mujer, a vos, a todas las chicas de la troupe, como se dice. De la troupe, ahí, sí, sí, de la compañía, muchas gracias, muchas gracias. A todas las damas de los televidentes, será mañana el saludo. Bien, otra vez al Festival Mundial. Otra vez llegamos a Granada en esta oportunidad nuevamente, y sí, bueno, más que contentos con la convocatoria, con la noticia, y bueno, ya mañana partimos hacia allá, así que vamos a estar allá. Por eso, mañana no puede venir el programa. Granada es Andalucía, saben lo que es, Sevilla, Toscuadra, Málaga, está todo por ahí. Es una zona hermosa, y bueno, en lo que respecta a tango, es uno de los festivales más importantes en lo que es Europa, y en esta, o sea, es la trigésima edición, así que un plus más importante aún, porque es una edición más que importante, y con un montón de detalles extras, vamos a decir, que convocan al seren aniversario, y bueno, ahí estamos presentes. También, además de bailar, tendrán que hacer seminarios, etcétera, etcétera. Sí, vamos con toda la compañía, vamos a estar presentes en el Teatro Isabel La Católica, con las presentaciones, en algunos pueblos anexos del festival, también, no solamente en la ciudad de Granada, y lo que son los seminarios, las clases de un nivel principiante, intermedio y las masterclass. ¿Y Granada y se vuelven? Hacemos un poquito de recorrido, llegamos a Girona, antes de llegar a Granada, bueno, bailamos un poco, Girona, Barcelona, Sevilla, Granada, un día de descanso en Madrid, dos, y volvemos. Pero mirá vos, qué viaje aburrido. Sí, no, es un viaje, si bien obviamente se disfruta muchísimo porque el lugar es hermoso y demás, son actividades una con otra relacionadas al festival, todas con actividades y presentaciones, y bueno, los últimos dos días organizando el vuelo y ya sí, regresamos. ¿Les queda algo para ver, no? ¿No estarán todo el día trabajando? No, no, obviamente, siempre se reparte, es un poco y un poco. Las grandes son monumentos. Obviamente son ciudades que son imposibles no recorrer porque son maravillosas, muy lindas, es una cultura hermosa de conocer. Y dos, tenés dos oportunidades, el casco histórico, todas tienen casco histórico y lo moderno. Exacto, todas tienen casco histórico y moderno, y bueno, obviamente estamos hablando... No sé de Barcelona que sea el mejor, el histórico y lo moderno, por eso es... Es fantástico. Es un fuera de seguridad. Ahí es nuestra primera vez, así que vamos a conocer ahora. No te vengas con la foto de Messi, ¿eh? No, bueno, pero ya escuchan a Argentina afuera y todos nos van a decir Messi, así que es así. Pero bueno, un poco y un poco, un poco de recorrida y un poco de... ¿Por qué no van a fotografiar? ¿Con cámara o con los celulares? Y creo que la mayoría va a llevar celulares, ya la cámara nos olvidamos un poco. No, igual hay uno de los chicos muy aficionados, así que también trabaja con la cámara profesional. No me vas a decir que es lo mismo. No, no es lo mismo, coincido, coincido. ¿Va toda la compañía? En este caso, cinco parejas de las seis parejas que son parte de la compañía, en una cuestión de fechas, en este momento no podían estar. Porque trabajan también. También, sí, obviamente, es nuestro extra, nuestro tiempo extra dedicado a esto, así que importante llegar, pero bueno. Deben funcionar bien, porque ya es la tercera. En Granada es nuestra segunda vez. Pero tienen también una convocatoria anterior. Sí, sí, sí. Así es, y bueno, ahora en octubre sí, nuevamente vamos a estar en este... Este 2018 viene movido, viene activo, pero bueno. ¿Nuevamente a Granada? Hacemos Granada y Melilla, que es una ciudad española, pero un continente africano, así que ahí nos vamos un poquito más lejos. Bueno, todo mundo está muy... Pero bueno, falta, falta, eso falta todavía. ¿En qué año le dijiste? Octubre, octubre. Y ya está medio... Que es la cumbre mundial de tango, ahí vamos a estar. Todavía medio el vierno, así que no vas a sufrir tanto el calor. El calor, el calor, y bueno, ahora está haciendo mucho frío allá. Bueno, es interesante. Y después vendrán otras. Vendrán otras, por suerte, cada tanto van surgiendo. Para nosotros es muy importante estar allá. Y sí. Representar a la ciudad de Junín, Argentina, con bueno, lo que es el género mundial, patrimonio de la humanidad, como es el tango. Y bueno, ahí estamos, contentos con la convocatoria. Por supuesto que algún pequeño video vendrá para el canal para que le hagamos la discusión correspondiente. Claro que sí, claro que sí, como siempre, y bueno, siempre. Y qué bueno será la vuelta, ¿volvemos a las milongas? Quizás volvemos a las milongas. También esta convocatoria llegó hace unos meses, entonces también tuvimos que dedicarle mucho tiempo al armado. Y también fin de año con las milongas y demás, hicimos un descanso. Pero lo que pasa es que fuera de temporada. También, exacto. La milonga pasaría a abril, ponele. Exacto, siempre nosotros lo manejamos desde abril a noviembre, diciembre. Y bueno, ahora cuando llegamos volvemos otra vez a la milonga brava. Y siempre algunos de los integrantes dan clases de tango. Sí, 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 todos los chicos, la mayoría de las parejas actualmente ellos en sus lugares o distintos salones dan clases de tango. Tanto en pareja como de forma, clases particulares, individuales. Y bueno, siempre están muy activos. Nosotros estamos muy abocados a la compañía, entonces más que trabajar con ellos no, pero los chicos todos dan clases. Y hay muchos profesores también de tango en junín, así que muchísimo. Está bueno, hay una movida muy grande y está bueno conocer todos los estilos. Por supuesto. Yo te quería decir que siempre estás invitada. Sí, por supuesto. Y yo le quería decir a los televidentes, cuando vean a Junta Brava en algún marquesina de su milonga, invitadas en la ranchería, donde fueren, no se los vaya a perder. Porque son, además de ser buenos, además de ser un lujo mirarlos, nos dejan bien representados en el exterior. Como hay otros artistas junineses que ya prácticamente están viviendo, pero ellos lo hacen, vuelven y lo vuelven a hacer. Realmente es para felicitarlos y tenerlos siempre en cuenta. Muchas gracias. También te esperamos bailando jazz. Bueno, también. No me vas a dejar el baile de jazz. No, no, eso no. Con la real danza lo hacen muy bien. Con la real danza, con Adriana Conde. Pero hoy estamos hablando de tango. Así que, ustedes ya saben, seguramente que cuando estén actuando nos vamos a encontrar para disfrutarlos juntos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio siempre y bueno, obviamente por la invitación, Gany.